señoras señoras miren que estamos acostaditos en el muelle nada más que tenemos aquí la el brazo porque el solazo me dan la mera carpeta estamos para que esté bella el agua estamos acostaditos tomando el sol nadie nos molesta y ahí vamos a mi brother salude ahorita ya no estamos reunidos toditos salud de hermana alicia salud de méxico aquí tenemos una mixtura de personas canadiense dice que no es canadiense francés tampoco ahora es mexicano y ahora que de cual que ve cuando mexicana salvadoreña mexicana y todos estos niños aquí nacidos acá ahorita ya le echamos a la barbeque vamos a sacar estos que están acá miren miren se les antoja verdad porque no lo hice cuando los chicos ganó pues que usted no me dijo ya no está haciendo mucho frío en la mañana estaba haciendo mucho viento hola miren señores este esto no creo que haya allá en nuestros países botes botes de este tamaño bueno no botes canoas esto está midiendo quiero ver 15 por allá no como los 30 pies todo está hablando de cuánto es cada 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 metro tiene tres pies tres pies y algo y aquí hay más pequeños obviamente yo creo que estos y creo que los rentan miren aquí tienen otro más largo aún más largo del que les enseñé este de tener van a tener sus 35 pies o sea que le caben o sea que le caben le han de caber sus unas 12 personas unas 20 personas por ahí y están aquí miren aquí están las casitas están bonitas estas casitas que más quieren miren a la orilla del mar o sea que su patio señores el patio de atrás es un lago pero pues estas casas ya son más modernas se mira nuevona es más miren no sé si la están renovando o la están terminando de construir pero es de las nuevas estas de acá pues ya son más antiguitas al estilo cabañas Aquellas si son Antiguitas ya Miren, miren que bonito Esta caminadita Vamos a caminar un rato Miren que hay uno estilo cabaña Le puedo grabar nada más la mitad Porque ya hay personas ahorita Miren Ahorita ahí están tomando Los señores Esto está hermosísimo Señores Cuánto nos daríamos por Vivir en un lugar similar Yo sé que en nuestros países Hay muchos lugares así Bastante Y en todos los países Tienen que haber lugares así ¿Verdad? Pero esto está hermoso Y esto que está empezando Lo bueno Mira allá donde están El caserillo Y créanme o no Allá al final Allá al final de este muelle Hasta allá al final del otro lado Vamos a ver si podemos enfocar Esos botes que se miran que están ahí en el agua Esos dos Esa Esa Mi hija y la hija De uno de los amigos que andan aquí De los hermanos Andan en las canoas Que trajimos Pueden ver Allá andan las valientes Miren Les voy a enseñar para que miren que tan lejos andan Miren Miren aquí tienen a Firulais Esta Firulais Miren Hey Firulais Allá adelante van las personas Con las que venía Ahorita la mayoría de estas personas Están afuera Tomando vino Tomando cerveza El vicio Usted ya sabe Pero de una vez Lo están tratando De disfrutar el día Como pueden ver Que grande es este lago Mira esta es una hermosura Señoras Miren señores Esta es una Casita El de la par es casi igual Pero Esta es una casita bien chiquita Comparación de las otras Hombre miren Ahí está una más pequeña Esta es un más Creo que esta es lo más pequeño Que puede Que puede haber en casa Parece Parece sin exagerar señores Parece un garaje De una casa Parece que es el garaje De esta casa He visto garaje Un doble O triple De esos Y obviamente No tienen que faltar Los gansos canadienses Estos son los gansos Que usted siempre va a ver A donde hay agua Mira de estos gansos Mira patos Mira este Pirulais Parado nomás En una pata Miren Que se bañen Porque no se han bañado Aquí miren Ya entramos A un área Un poco más Como más rústica Porque pues Tiene más árboles Aquí está bonito No No sabía yo Que había Todo esto Había casas En realidad Yo pensaba que nada más Eran aquellas Del principio Pero Mira Casas A la orilla Este es estilo Cabaña Una cabañita Esos Que usted acaba A ver Allí Son De Miren Establecieron Su Chocito Allí Para guardar Su Pura madera Allí Son de la India Nosotros Aquí Con Con amor ¿Verdad? Con amor Les decimos Los Yagualudos Si usted no es salvadoreño Tal vez no entienda Esta palabra Pero El Yagual Es el trapo Que Que Enredan Y se lo ponen Encima de la cabeza Para cuando van a cargar Canastos O un trozo Eso es para las mujeres Para las mujeres Para los hombres Creo que también Usan Yagual Pero Se lo ponen En los hombros Para que Acolchone Y aquí Está Mira esta Mira esta Está bonita Un poco Moderna Ahí está Un Firulais Que va a venir A saludarme Allá la ventana Si lo pueden ver Ahí en la mera esquina De la ventana Está el Firulais Ahí estamos Ahí estamos Allá van las personas Aquí ya alcancé A las Con los que venía Están las niñas jugando Mira Pinos Y lago Están pescando Están pescando Están aventando piedras Como quiere Johanna Están aventando piedras En el lago Para ver si Saltan Es como el doble Es como el doble Yo le venía aquí Diciéndole Comentándole Aquí a la gente Que Oh ya Es el final Donde da vuelta A la calle Le digo Que Yo no sabía Que aquí Habían casas Alrededor Del Del lago Yo pensé Que eran Nada más Las de allá Del lado Del parque De allá Ajá Allá no Porque allá Más rústico Ni hay Ni playa Pasa la carretera Nada más allí No La calle Sigue del otro lado No No Se allá van Los carros Mira Sí Sí Todo Miren Ahí están Otras casitas Yo les estaba Diciendo También Que estas casitas Parecen garajes Del tamaño De un garaje Tienen Ya Así eran Antes Hasta que vinieron Metieron Estas grandes Están dobles No Cuatro Casi Doble planta Como dos Como dos La misma Estirio Como Que dice ¿Verdad? No 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 Ahí está La casa De Otras ¿Dónde? Oh ya En la caja Hasta aquí llegaron las casas del lado de Del lago Esta es la última Esta sí está grande Mira Miren Le quité ese pedazo de cáscara Y me encontré aquí un tesoro No Miren Todos los gusanos Iba a decir algo Pero se van a enojar los mexicanos Tostaditos Tostaditos se los comen En contagio Mira ahí está el gusano Y se está metiendo Ya vieron Se está metiendo Un hoyito Mira 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 nomás Un imperio de lombriz Wow Esta cena No la van a ver Ni en National Geographic Se metió todo Hermana Yo pensé que si no Encontrar Pues el chicle Vaya Para que vean Ahorita está cerrada Pero aquí en este lugar En esta caseta Es donde rentan Los moto Motobarcos A ver como llaman Allá van volando Miren los gansos A los viajes Van vaya a gritar Creo que han de ser Los que asusté Pero la vez pasada Aquí en Dice Las acrobacias Con el moto taxi Del lago Motobarco Motobarco Allá va la lancha Miren 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 Miren